Música Pero siempre, ellos siempre van a andar en TV Pueblo, TV Pueblo siempre van a andar en la calle Bueno y estamos aquí en la casa de Carlos Andrés Pérez En Acción Democrática, seguimos buscando Donde se van a dar estas ruedas de prensa de la oposición Aquí como que ya no se dan, ya se cansaron No se que pasa aquí, bueno, sigamos en el recorrido, vamos Cuéntame, ¿qué impresión tienes de las primarias del PSU? No sé, porque no las vi ¿No escuchaste los resultados ayer? No Mira, estamos buscando uno de los secretos más guardados de Venezuela ¿Cuáles fueron los resultados de las primarias de la mesa de la unidad? ¿Qué papel juega la juventud del partido de ustedes después de la mesa de la unidad para los planes políticos próximos? Solamente vemos que hay un solo joven que tienen, Henry Ramos Ayub Hay otra juventud postulada para estas venideras elecciones Bueno, TV Pueblo sigue buscando las verdades Ya vemos que dirigentes de la mesa de la unidad no saben cuáles fueron los resultados No saben qué papel juega la juventud del partido para las venideras elecciones parlamentarias Bueno, sigamos Bueno, mira, cuéntame, ¿qué te parecieron las primarias del PSU del día de allá? Bueno, yo estaba de viaje, pero todas esas iniciativas hay que apoyarlas Nosotros somos partícipes de todas las vías democráticas Desde avanzada progresista Y hoy estamos las mujeres solicitando eso Porque TV SAI aprobó una resolución que metió al Frente Nacional de Mujeres Porque es verdad que el machismo que ha habido en los cargos de postulaciones de las mujeres A nosotros ha sido duro La decisión de una metodología que hizo la mesa de la unidad nacional que desconozco Y te obvia, solamente lo utilizan en un momento electoral Y no en momentos cuando son estos momentos de postulaciones Te ponen la traba, que no sé qué, porque quieren borregas Quieren borregas, ya vemos mujeres que no somos borregas Yo creo que esa resolución del Consejo Nacional Electoral Realmente es un disparo a la línea de flotación de aquellos seres machistas Machistas que no quieren entender que la hora Que la hora de este siglo XXI es la hora de la mujer venezolana Fueron más de 3 millones los que participaron en las primarias del PSV ¿Cuántas personas participaron en las primarias de la mesa de la unidad? En minusvalía realmente Ok, bueno, entonces estamos ingresando a otra de las casas de los partidos de oposición Este es el caso de COPEI Vamos a ver aquí cómo se preparan estas personas para las elecciones parlamentarias Vamos por aquí Muchos de los que van en las listas cometieron errores gravísimos en el pasado Que pusieron en bandeja de plata ¿Por qué no le hacen esas preguntas, por ejemplo, a Chubo Torrealba Que se pronunció que eso es solamente un escudo Y que ellos no pensaban que era necesario hacer ese balance? Sí, nosotros sí se lo hicimos, señorita Mire, le entregó a la MUD Claro, se le envió Porque la MUD nunca nos recibió Y el señor Chubo Torrealba tampoco nos hizo el favor de recibirnos Le enviamos la misma comunicación De febrero a esta parte no hemos obtenido Hablando de balance, paridad, democracia, etcétera ¿Cuál es el papel que juega la juventud dentro de los partidos opositores? En este momento Tampoco han sido incluidos un porcentaje de jóvenes Exactamente Y tienen el mismo derecho los jóvenes y las jóvenes De hacer el reclamo de tener una representación proporcional Ya fueron las elecciones primarias del PSUV Fueron más de 3 millones de votos los que sacaron ¿Cuál es la cifra de la mesa de la unidad en sus elecciones primarias? Esa es una pregunta que tiene que hacerse el secretario general de la MUD ¿El pueblo opositor no sabe cuántas personas votaron en las primarias? No tengo idea Bueno, yo no soy parte de la mesa de la unidad Pero me siento aquí para decirte Chubo Debe ser como eres empleado de Capriles No quisiste recibir a estas mujeres, ¿verdad? Te estás haciendo el loco Recíbelas Y escucha a estas mujeres miembros de la oposición Que quieren ser candidatas a las elecciones parlamentarias Y escucha a estas mujeres Bor heavenly